Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una caricia, me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Píntate el color en mi mañana, solo tú Navego entre las olas de tu rocín Tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Enseña tus heridas, y así las jurarás Que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto Tu mención es tu nombre que en el fin lamentó Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Píntate el color en mi mañana, solo tú Navego entre las olas de tu rocín Tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Hasta que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Tú, y tú, y tú Tú, y tú, y tú Nación es tu nombre que en el fin lamentó Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Píntate el color en mi mañana, solo tú Navego entre las olas de tu rocín Tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Y solamente tú